Hola, soy Tomás Lave, ingeniero agrónomo, asesor en producción y gestión de frutos secos y en esta cápsula vamos a hablar un poco de los nogales y las nueces, de lo que pasó la temporada pasada y de los desafíos que se nos vienen para esta nueva temporada. Bueno, como todos estamos al tanto, la temporada pasada fue una temporada bastante complicada de las nueces, desde los temas comerciales, que es algo que no manejamos, los precios internacionales estaban a la baja, pero además productivamente tuvimos una serie de problemas. Partimos con brotaciones bastante desuniformes, luego tuvimos una primavera, que nuestro proceso de desarrollo vegetativo, floración y cuaja nos coincidieron con lluvias más de lo normal, con temperaturas más bajas de lo que estábamos acostumbrados para los meses de octubre y noviembre, y eso tuvo efectos negativos, tanto en temas sanitarios como de calidad. Tuvimos presencia de peste negra en zonas donde a lo mejor no las habíamos tenido anteriormente y en cantidad que tampoco la habíamos tenido en algunas zonas donde ya estaba presente. Además tuvimos presencia de bolillas, más de lo que nos habíamos acostumbrado en las últimas dos temporadas, producto de las condiciones climáticas. Y en temas de calidad, la verdad que también sufrimos varios problemas, la misma desuniformidad de la rotación hizo tener generaciones distintas de floración, tanto en la variedad Cep como en la variedad Chandel. Nos encontramos con resultados a cosecha, con frutas de menores calibres, con distribución de calibres más mala, y además con condiciones de llenado que estaban de buena calidad, pero con bajo rendimiento. Perdimos alrededor de dos puntos porcentuales, tanto en Cep como en Chandel, para el rendimiento de partidos. Y eso obviamente que tiene efectos negativos sobre lo que van a ser las liquidaciones finales de muchas frutas entregadas a las distintas exportadoras. Y para terminar la temporada nos encontramos con un evento de lluvia que superó todas las expectativas. Nunca nos habíamos encontrado con una lluvia tan grande durante la primera quincena del mes de abril y que nos pilló con una parte importante de la variedad Cep cosechada, por lo tanto esa estuvo bastante tranquilo su proceso, pero nos pilló con un 20% de la variedad Chandel recién cosechada y un 80% por cosechar en condiciones bastante desfavorables, donde tuvimos además problemas de calidad y además todos los efectos negativos en los procesos de secado que se alargaron y toda nuestra capacidad de secado, por lo tanto no vea basto para poder cumplir con conservar las condiciones de calidad que estábamos acostumbrados a tener. Por lo tanto para esta temporada tenemos grandes desafíos técnicos, tenemos que preocuparnos muy bien de lo que va a ser todo el periodo de brotación y floración, cuidando de estimular bien a las plantas para que ante una eventual repetición de eventos como este año estemos protegidos, mejoremos nuestros programas fitosanitarios para poder cumplir de buena calidad la fruta que vamos a producir y preocuparnos mucho de organizar y planificar con tiempo lo que va a ser todo nuestro proceso de cosecha y de secados para que no tengamos problemas de calidad ni atrasos en nuestros procesos para terminar esa nueva temporada. Bueno, le doy gracias a Red Green por la oportunidad de haberles comentado estos temas y esperamos encontrarnos en una nueva cápsula para profundizar algunos de estos temas u otros que a ustedes se les puede ocurrir. Muchas gracias.